1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Adiós those bendiga Dan Thank you Jesus, God is good, amen We are in the house today, glorifying The name of the Lord Dios is bueno Hallelujah Dios es mas que bueno Amen, Hallelujah Hallelujah Hallelujah, God is good, amen We just want to invite you here today, amen We're just going to be here As long as the Lord permits us to be here And we're just going to be lifting up Our hands in the name of Jesus And lifting up the name of Jesus here today Nosotros hemos cruzado fronteras con la voz alerta And we are here blessing the name of the Lord And we're inviting you We know that a lot of the churches have been killed Sabemos que muchas iglesias han sido cerradas, verdad Y bueno, estamos tomando esta oportunidad para gozarnos en el Señor Hallelujah Y da la oportunidad, verdad De reunirnos y gozarnos en la presencia Y dar gracias a nuestro Dios Padre, amen God has been so good to us And he will continually to be good to us And to be faithful to us And faithful with us, amen And I'm saying this is a time that we can come and celebrate the name of the Lord Because he is so worthy to be praised, amen You know, all the borders have to come down, amen Spiritual as well as those physical borders That we have risen up against the things of Christ And open up our hearts, open up our minds Open up our soul Which has to do with our will, our mind, and our emotions And to be open into the things of God, amen And to be a blessing We are a church and community Estamos bendiciendo la iglesia en comunidad, amen Y por eso gozamos Por la pan de vida que Dios nos da todos los días, verdad Somos gozosos en su grande presencia So te damos gracias Señor hoy Que podemos venir adelante de ti Adelante de tu trono Señor Que tu eres grande, majestoso, poderoso Y que todo se puede en Cristo Jesús Que nos da la fortaleza, que nos da el poder Que nos ha llenado de gozo y paz y alegría Y el amor de Dios, amen And so we're just so honored to be here today I want to thank each and every one of you here at the sound of our voice Those that are here within your homes, amen And surrounded areas Que Dios se bendiga grandemente That God will touch your heart, your life, your soul Hallelujah And all that is within you, hallelujah Cast off fear, amen And allow the presence of the Lord to fill you And to bless you abundantly In Jesus, Jesus, my name, hallelujah 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 Por eso hemos venido And celebrando A quien es nuestro Señor Jesucristo Here today Hallelujah Blessing the lives Amen And celebrating with us That we serve a living God We serve a living Savior Church I don't know about you Pero estamos aquí Pero estamos aquí Y para gozarnos en la presencia de Dios Amén Y celebrar la presencia de Dios Si mi Dios Amén Las maravillas Ven todos aclaman Ven y todos a celebrar Ven y todos a celebrar Maravillas en sus prodigios Ven y todos aclaman Ven y todos a celebrar Su poder maravillas en su poder maravilloso ¡Celebramos! ¡Ey! Por eso venimos a celebrar al nombre de Jesús, en su nombre. Venimos todos a celebrar, venimos todos a celebrar, y sus prodigios, pueblos todos a clamar. Venimos todos a celebrar, venimos todos a celebrar, y sus prodigios, pueblos todos a clamar. Grandes son sus obras. ¿Y sabes qué? El grande poder de Dios. Él es grande y majestuoso. Cielos y tierra y su nombre glorifican. ¿Nos pueden dar un grito de Jesús? ¡Sí, Señor! ¡Ey! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Cielo y la tierra y su nombre glorifican! ¡Glorificamos! ¡Glorificamos! A nuestro gran Rey Jehová El Todopoderoso Que hace Es que mueve las montañas Aleluya Yo soy una sola persona Y mejor vendrá la otra Que nos ayuda para sonar las trompetas Aleluya Dios sabe a nuestras vidas Él sabe donde tú estás Deja a Dios que permita Entre su vida Y haga lo necesario Busca primero el reino de Dios Y luego todo lo demás tendrás Amén Porque estamos celebrando Que servimos un Dios vivo Rey de poder, Rey de gloria Aleluya Sí, Señor Porque grandes Y maravillosos son Sus obras, Señor Y somos Soldados para Cristo Cuánto tiempo en esta hora Que necesitamos De saber que Dios está peleando Por nosotros Por nosotros Por nosotros Tengo que estar Por ellos Por ellos Por ellos Por ellos Por ellos En el ciclo de Y maravillosos son Yo saltaré los muros Con mi Dios te invito a derribar ¿Sabes por qué, gracia? Para que la batalla ¿Sabes qué hace? Tanto de proche Él es Toda la mía De mi salvación Mi alma me busca, me busca Las comillas Él es Él es Él es Con mi Dios Saltaré los muros Amén Si es que se pudiera derribar Sí, Señor Por mi Dios Él es Si es que se pudiera derribar De vos Tomamos para la batalla ¿Y qué es? Todo la constanza será con Él Conce Él es Porque Él es nuestra fuerza Él es nuestra fuerza Él es nuestra fuerza Él es nuestra paz Él es nuestra alegría Él es nuestra fuerza 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 Sí, mi Dios. En la nuestra habitada para la montaña. ¡Gosto! Busando el bronce. Eres azul, la roca mía. Eres azul, la rosa. Y en la nuestra habitación. Me corta la luz. ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Sireles! ¡Libre de amor! ¡Ete libera! ¡O de cualquier cosa! ¡Libre de amor! ¡Jaleluya! Dios te libere, no sé cuál cadena es mejor que está atando a tu vida ahora, esta noche, amén pero servimos un Dios que nos ha hecho libres servimos un Dios donde hay poder servimos un Dios que nos llena con alegría y paz, amén y aquí estamos, hermanos de mi corazón eres tú, mi Jesús único motivo para vivir eres tú mi Señor la única verdad está en ti eres mi luz y mi salvación tú eres nuestro salvación, Señor y sabes qué siempre me alabaré ¡Hey, hey, hey, hey! eres tú, poderoso eres grande y majestuoso eres fuerte, infecible y no hay nadie como tú aleluya aleluya ¡Hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Sí, Señor! Grande y majestuoso, eres fuerte, indescible y mala vez como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, indescible y mala vez como tú. Sí, grande, grande, grande es nuestro Señor, porque Él es tan valiente para bendecir. Aleluya, te damos gloria, eres todo poderoso, majestuoso, fuerte, indescible y mala vez como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, indescible y no hay nadie como tú. Eres grande y majestuoso, eres fuerte, indescible y no hay nadie como tú. Eres grande y majestuoso, eres grande y majestuoso, eres grande y no hay nadie como tú. Aleluya, oh Dad veas lo que me hablinas. Aleluya, oh Dad veas gloria. Aleluya, aleluya. No hay nadie como tú. Aleluya, aleluya. Aleluya, amen. Aleluya, líster, aleluya. Tenguante, amen. Aleluya Dada. And so, you know, we're just being called to the Lord and wanting to go out. We do home ministries. We go into your home and we bless the community. Amen. But today we just decided to take it to the park. Amen. Come on now. Hey. Oh. That is fine. That is fine. Come on. I've been in traffic too long. I'm listening to my favorite song. I'm watching all the cars go by. My mind wonders, wonders why. I can't drive a car like that. I can't have a limb or cash. But I'm afraid I'll spend much more, more, more than hot-haired shoes. Don't you know, church? That we are satisfied with the thanks of the Lord. Amen. Because as we draw close to God, God draws close to us. And you know what? We're satisfied. 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 Oh. I wouldn't let it get you fee for salvation. Can you came and rescue me? i think about the songs that i sing i think of friends and family i think what i got i like a lot that's all i need satisfaction oh you know why everything you really need from now until eternity come on now yeah 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 oh i pray that this song was blessing to your life amen that be satisfied in the lord amen because god has much things in store for you amen hallelujah you know this song this next song that i'm gonna sing it's about you know what god always meets my needs amen and if someone had ever says that that god wasn't gonna do it for me that i would be a millionaire out of every dollar that anybody would ever give to me amen so just think about that amen trust in the lord you know i know that we're america but it's better to trust in god than trust in the big dollar amen but have you lost your job ho 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 and you're not sure what's going on but you were led but you were led to come to the park today amen i'm telling you that we serve a god a miracle yes he's good like that god is good like that he's good my god is good like that he's good like that oh god is good like that yes he's good hey i'll be a miracle i'll be a miracle yes he will i'll have a dollar for every time they say i want to work yes lord i'll be a miracle oh because of all i want you do lord and we're excited and we're blessed lord but he makes the way i know that hey god always makes the way amen dios hallelujah oh he's good like that my god is good like that he's good my god is good like that he's good like that my god is good like that my god is good like that he's good come on out we gotta trust in the lord i know a lot of people trust in their houses and in their cars come on out but you know what when you begin to trust in the lord and the power of his might and lean out into your own understanding god is god makes a way i'll be a millionaire yes i will everything come on when we come through i'll be a millionaire oh come on you you know what god is good like that my god is good like that he's good my god is good like that He's good like that My God is good like that He's good Hallelujah Our God is so good like that Amen Hermano, venga y cante esa canción conmigo Amen I want you to know that maybe You've been pulled out of your house Hallelujah And maybe you are living in the streets I'm telling you God has a plan and a purpose For your life, amen Gídame, gídame Gídame con tu poder Bautízame, batízame Bautízame con tu poder Bautízame, batízame Bautízame con tu poder Deja que mi alma te alame, deja que mi boca te cante Deja que mi espíritu clame hasta que el día te levante Deja que mi alma te alame, deja que mi boca te cante Deja que mi espíritu clame hasta que el día te levante Levántame, levántame, levántame con tu poder Guíame, guíame, guíame con tu poder Guadístame, guadístame, guadístame con tu poder Aunque mi madre y mi padre me dejaré Mi Dios con todo me recogerá Aunque mi madre y mi padre me dejaré Mi Dios con todo me recogerá Y me recogerá Y me recogerá Aunque mi madre y mi padre me dejaré Aunque mi madre y mi madre me dejaré Cristo en todo me recogerá, y me recogerá, y me recogerá Cristo en todo me recogerá, y me recogerá, y me recogerá Cristo en todo me recogerá ¡Eso! ¡Aleluya! Porque Dios siempre nos levanta a ese que está caído, amén Estamos aquí por ustedes, ¡Aleluya! ¡Amamos! ¡Al Señor! ¡Aleluya! Dios es el cambio, amén ¡Gloria! Hoy de mi casa he dejado, la paloma celestial Hoy de mi casa he dejado, la paloma celestial Orando de rama, rama, buscando dónde no reposar Orando de rama, rama, buscando dónde no reposar Y si tú le aceptas, el que en ti morará ¡Amén! Si tú le aceptas, el que en ti morará Jesús yo nací de mi madre, hoy volveré a Él Jesús yo nací de mi madre, hoy volveré a Él Con todo esto te alabaré Con todo esto te alabaré Con todo esto te alabaré ¡Gloria a Dios! Nos basamos en el Espíritu Santo ¡Amén! ¡Aleluya! Que el agua que fluye para la vida eterna Dame el agua que fluye para la vida eterna El agua que le dice que hará La mujer samaritana El agua que le dice que hará La mujer samaritana La mujer samaritana ¿Para dónde va? A decirle a la gente que vino ya La mujer samaritana ¿Para dónde va? A decirle a la gente que vino ya La mujer samaritana ¿Para dónde va? A decirle a la gente que vino ya La mujer samaritana ¿Para dónde va? A decirle a la gente que vino ya ¡Hey, hey, hey! La palabra celestial Para ti Jesús ¡Eso! ¡Amén, amén! Gozamos, gozamos, gozamos Porque él es rey de reyes ¡Aleluya! ¡Amén, aleluya! ¿Sabes por qué es Dios? Que él es maestro ¡Amén! ¡Hey, hey, hey! ¡Sí, sí, sí! ¡Gosto! ¿Sabes por qué? Porque el gozo Nos ha dado el Señor ¡Amén! Onde podemos estar gozosos En la presencia de Dios El hombre de Galilea Está pasando por aquí No déjalo que se vaya Está pasando por aquí Venga lo que te tome Y deja lo que te toque Y deja lo que te toque Y recibe la bendición Y deja lo que te toque Y deja lo que te toque Y recibe la bendición El maestro de Galilea Está pasando por aquí El maestro de Galilea Está pasando por aquí Y deja lo que te toque Y deja lo que te toque Y recibe la bendición Y deja lo que te toque Y recibe la bendición ¡Hey! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Déjalo que te toque! ¡Amanece lo que te toque! El maestro de Galilea Está pasando por aquí El maestro de la libertad está pasando por aquí Y deja lo que te toque, y deja lo que te toque Y recibe la bendición Y deja lo que te toque, y deja lo que te toque Y recibe la bendición Se siente, se siente, se siente Y se siente en la presencia de Dios Si señor, fuego, fuego Si señor, al fuego en la casa Al fuego, ardiendo, ardiendo padre Yo siento el amor que Dios me da Yo siento el amor que Dios me da Sentimos los dos, sentimos paz Sentimos el amor que Dios me da Sentimos los dos, sentimos paz El amor que Dios me da Que se sigue, que se sigue On and on and on Jeje Gozo Sabes ese es el gozo que Dios nos dio Que el mundo no lo puede quitar y no lo puede dar Amén Aleluya Solamente el Señor Él es la razón para vivir Así, 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 así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Vamos bien Levanten las manos todos Levanten las manos todos Levanten las manos todos Así, 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 así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Levanten las manos todos Levanten las manos todos Sí, sí, así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Así, 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 así Oh, gozamos, Señor En tu presencia porque no hay nadie como tú, Señor Glorioso, papá Hey, sí, mi Dios poderoso Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Eso Y déjalo que se mueva Un rayo cayendo sobre mí Como un rayo cayendo sobre mí Se quema y se quema y se quema Se quema y se quema y se quema ¡Hey! Que quema y se quema ¡Esto! Se quema y se quema El Espíritu Santo ya llegó Llegó Ya llegó Ya llegó Ya llegó Ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Que se quema y se quema y se quema y se quema Que quema, que quema, que quema Que quema, que quema, que quema ¡Hey! ¡Jaleluya! Dios es Rey Él es nuestro Jehová Y por eso podemos cantar y cantar y cantar ¡Amén! ¡Estar gozosos! ¡Jaleluya! Thank you, Jesus Dios es bueno ¡Ahora! ¡Jaleluya! ¡Vamos! Un aplauso al fe de gloria. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te alabo a mi alma, Jesús, por tu palabra, por tu milagro, mi Señor, por tus promesas. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Viuda sin nada, viuda sin nada, el pueblo encima hablaba. Dios le había llorado, entonces se convirtió. Dios le hizo que ella se acordase del profeta fiel. Entonces vino aquella viola embosada, le dice, oh, ve. Dios le dijo el profeta así. Dios le dijo, oh, ve. 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 Amén. Gloria a Dios, aleluya, Dios siempre está con nosotros en tiempo. Amén. Antes que entramos en este otro canto, ¿verdad? Quiero invitar a todos los que están alrededor. Tenemos bebida para tomar. Y algo para ustedes, ¿verdad? Que están en la parque. Se animan y quieren venir. Vengan cerquitas. Ahorita vamos a estar trayendo palabras. So prepárense. Amén. Pero sí tenemos algo para tomar. We have something to drink. And we have something for y'all guys. If y'all want to come closer. Maybe someone that's listening that's far. That we welcome you here in this place. Amén. And if you need prayer, I want you to know that we are here for you. Amén. Oh, God bless you. Amén. 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 Señor, ayúdame ¿A dónde iré? Yo voy sin ti ¿A dónde iré? Yo voy sin ti ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Yo voy sin ti Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de bien maneras ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Yo voy sin ti ¿A dónde iré? Yo voy sin ti ¿A dónde iré? Yo voy sin ti ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Yo voy sin ti Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de bien maneras ¿A dónde iré? Aleluya Yo voy sin ti Baby, ahí está una niña Vamos a orar por ti también, mija Okay, for you and your family Once again, we have drinks And we have a little something As you draw close here, amen He's gonna pray for you, baby He's gonna pray for you, baby He's gonna pray for you, baby Siento que, hear me out La vida es muy vana Y que sin tu amor ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Yo voy sin ti Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de bien maneras ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Yo voy sin ti ¿A dónde iré? Yo voy sin ti ¿A dónde iré? Yo voy sin ti